Música Música No tengo aquí Te dan cuenta que eres Una pista barata Porque quedas en la fábrica en una semana Pero voy a ganar yo en un día En un día Pero mi madre es enferma No puedo Tu madre siempre, tu madre me tiene podido con tu madre Piensa en mamá Tanta plata Música Bueno, pero no me pagas mi padre No lo quisiera, pero A mí salgo Tengo lo que puedo ¿Qué quieres que haga? Porque por él es una madre este Miserable Tacaño, me da tan poca plata Uf Pero si no te lo me voy a expresar a una pobre mujer como yo Que te hago todo esto Que es lo único que tengo Por tan poca plata ¿Qué te has creído? Y me la madre distinguido ¿Qué haces con la gorda que te sale más barato? Déjame joder No me hagas más, hijito, ¿no? Qué cansado Me estás pudriendo Hijo de puta Me tienes harto Harto, ¿entiendes? Te hagas el tiempo Miserable, ¿eh? Qué gordura Es un café de mierda Tengo asco Yo no sé Esto me podría De esta vida Quiero ser feliz Homero no eres feliz, ¿verdad? ¿Qué voy a ser feliz? ¿Y sabes una cosa? No quiero verte más Te voy a dejar Me voy a dejar la brecha Porque te voy a morir a paros Hija de puta Más hija de puta Que la actúa de mí Me dijiste ¡Horre! Comunidad, no te metas ¡Acturante! Genial Esclamador de mujeres Te voy a dar, hija de puta Eso cuesta toda tu vida La puta que te parió ¡Horre! 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 ¡Suscríbete al canal!